Existe una empresa vinculada a la operación coral realizada por la Petka, y la pastora dice que ella no sabía nada. A continuación, todos los detalles. Ya son más de 32.200 suscriptores que se han unido a nuestro canal. Si esta es la primera vez que usted ve un video nuestro, te pido que hagas clic en el botón de suscribirse, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente, y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video, si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, y durante el interrogatorio que le realizó el Ministerio Público a la pastora Rosy Guzmán, al ser cuestionada sobre la adquisición de bienes directos en la empresa Único Real Estate e Inversiones, esta expresó que era para facilitar todos los trámites de permiso de edificación, para facilitar todos los trámites de permisos de edificación, subdivisión, rendición, y para lo que es la situación laboral del proyecto. Pero existe un contrato verbal donde se establecen claramente que esos inmuebles son de Elvis Félix Pérez, Franklin Mata Flores, Adán Cáceres y Boanerges Reyes Batista. Así lo expresó la imputada durante su interrogatorio el pasado 15 de febrero de este año. De igual manera, la pastora precisó durante el interrogatorio lo siguiente. Ellos no me entregaron dinero a mí. Esa transacción estaba hecha con Sonuli S.A. Cuando yo llegué al proyecto, yo no sabía la situación legal como tal. No sé cómo ni cuándo fueron los pagos, dijo la pastora. Sobre el inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real Estate e Inversiones SRL, ubicado en la calle 27 de febrero, el portillo Playa Las Terrenas Samaná, la pastora indicó que la adquisición de dicho inmueble se realizó con los fondos de las utilidades de la antes mencionada entidad, conjuntamente con un préstamo de $7.500.000 que le realizara una persona a la que en ese momento dijo no saber su nombre. Más adelante, continuando con el desarrollo del interrogatorio, la imputada indicó que quien le realizó el referido préstamo para la compra del inmueble anteriormente descrito fue el imputado Raúl Alejandro Girón, procediendo a depositar bajo inventario copia del referido cheque. De acuerdo al Ministerio Público en la documentación societaria remitida por la Cámara de Comercio referente a la empresa Único Real Estate e Inversiones SRL, no existe información sobre la autorización para la adquisición de dicho préstamo, ni tampoco para la compra del inmueble de que se trata. Para el 21 de diciembre del año 2020, la empresa Único Real Estate e Inversiones SRL supuestamente realizó una asamblea general extraordinaria, mediante la cual autorizó la pastora a realizar la venta del indicado inmueble, según destaca el Ministerio Público, fue justo un año después de haberlo adquirido. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción contra los imputados en Operación Coral, dice que autorizaron de forma extraña que el precio convenido para la venta sea por la suma de $14.270.000, cuando la pastora ha señalado en el interrogatorio específicamente en la pregunta número 53 referente a si había realizado la compra de un apartamento a Kratos Ventare Incorporation, responde sí, en las terrenas. Ese apartamento tiene 200 y algo de metro. Está en Balcones del Atlántico. Esa fue una oferta increíble. Ese apartamento cuesta casi 27 millones de pesos, de acuerdo con la tasación actual. Ese apartamento lo compré en el año 2019, depositando posteriormente bajo inventario la referida tasación. Así lo agregó la pastora durante el interrogatorio realizado el pasado mes de febrero. De acuerdo al documento del Ministerio Público en la referida asamblea, se autorizó a la pastora negociar el precio de la venta, el pago de una supuesta deuda contraída con Vicente Girón de la Cruz, padre del imputado Raúl Alejandro Girón, por un monto de $13.260.000. Según establece el Ministerio Público, supuestamente se confirma que la empresa Único Real Estate e Inversiones SRL no generó utilidades suficientes para comprar dicho inmueble y además precisó de que sus socios y únicos accionistas no poseen solvencia económica para realizar operaciones de esta magnitud y que el monto total para el pago de la compra de esta propiedad fue desembolsado por el imputado Raúl Alejandro Girón, toda vez que la deuda contraída con el señor Girón de la Cruz es una simulación ya que coincide con el monto del contrato de compra por el cual la empresa imputada Único Real Estate e Inversiones SRL adquirió el inmueble de que se trata. En el documento de solicitud de medida de coerción de los imputados en Operación Coral, dice se evidencia que la empresa Único Real Estate e Inversiones SRL solo fungía como testaferró ocultando bienes de procedencia ilícita. En virtud de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, el documento indica que se evidencia que la empresa autorizó la supuesta venta del inmueble con el fin de sacarlo del patrimonio de la entidad comercial que estaba siendo investigada y pasarlo a Vicente Girón de la Cruz, padre del real dueño el imputado Raúl Alejandro Girón, quien al no poder justificar la obtención del mismo utilizó la mencionada empresa, quien posterior a las investigaciones otorga autorización para venta e intenta completar el ciclo del lavado de activos. Hasta ahora no se sabía lo que la pastora Rosy Guzmán había hablado ante el Ministerio Público, ya que a su salida del interrogatorio nunca daba detalles, solo mencionaba su popular frase, bendiciones para todos. Dios le bendiga, Dios le bendiga, ustedes saben muy bien que van a tener en el momento oportuno todas las respuestas que ustedes requieran ahora, yo necesito pasar porque me están esperando, Dios le bendiga. ¿Cuándo podemos hablar más detenidamente pastora? Ya le han informado. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los que están mirando, bendiciones. A suera le cuestionan ese patrimonio que usted tiene, que tiene que decir en torno a esto. Más adelante tendrán toda la información. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.